Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo ver la ubicación del último inicio de sesión en Instagram. Esto funciona del mismo modo, ya sea que estéis utilizando un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Si queréis ver en qué sitio habéis iniciado sesión en Instagram, para poder ver si alguien ha entrado en vuestra cuenta, desde dónde lo ha hecho o simplemente un registro de vuestro inicio de sesión, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Primero nos iremos a nuestro perfil abajo a la derecha y ahora pulsaremos encima de las tres rayas que salen arriba a la derecha. Una vez pulsemos arriba a la derecha, pulsaremos encima de ajustes y privacidad y ahora pulsaremos la primera opción, centro de control. Ahora deslizaremos un poco abajo y nos iremos a contraseña y seguridad. Y ahora pulsaremos encima de dónde te has logueado, es decir, dónde has iniciado sesión. Ahora escogeremos la cuenta que queramos ver, en este caso la de Instagram, y aquí ya nos va a salir los últimos sitios donde nosotros hemos iniciado sesión. Así que nada, de este modo ya lo podréis saber. Si tenéis cualquier otra duda, no dudéis en buscarla dentro de nuestro canal, ya que ya hemos resolvido más de 100.000 preguntas de usuarios. Hasta luego, gracias.